...y los delanteros, lo dicho, las sorpresas, Mateo Retegui y Facundo Colidio, así va el matador. Ahora sí, cronómetro en cero. Y empezamos a compartir con todos ustedes a los primeros 45 minutos. Vamos a buscarla, el jugador Mateo Retegui, atención que venía Colidio, el disparo. Venía para Colidio, devolvía a Colidio, este es Reciro, Zavala, Colidio, ahí va Colidio. A marcarlo va Enzo Pérez, sigue Colidio, la pelota que no sale, va Colidio, saca el centro. La estaba buscando para acá Enzo Fernández, termina recuperando Zavala. Error al muñeco, la peinaba Retegui, venía para quién, para Colidio. X Fernández, muy buena pelota de Zavala, ahí va Colidio, salía Martínez, parecía falta contra Colidio. La domina para acá Barco, lo va a encarar a Brondel, sigue Barco. Y el 42. Zavala, Colidio, Colidio, Zavala, falta contra Colidio. Hay tiro libre, para Enzo Fernández, otra vez ahora. La buscaba y perdía el hombre de Rivers, Alenzo Pérez, quedó perdido por adentro. Pelota para Colidio, llega Retegui, libre, está habilitado señores Retegui. Sí, Armani, señoras y señores, ha adelantado. Atención que va para Colidio, libre, se va Zavala. Pelota para el flaco Zavala, duda Armani. Ahí va Zavala, la cambia, está Retegui, Zavala entra al área enorme. Enzo Pérez, Enzo Pérez presiona, va Colidio. Colidio le pega desde aquí al arco, Armani, que retrocede. Evita el tiro de esquina, el flaco llega, va a ser aplaudido Armani. Insisto, es un partidazo aquí en el monstruo. A River o a Tigre, cronómetro en cero. Ya están jugando el segundo tiempo. Vino al centro, para quién, para Colidio, libre, Colidio. Buscaba colocar, rebotar. A buscar, para allá va Colidio. De todas formas, es un muy buen partido de Tigre. Balón largo para que vaya a buscar a Colidio, si la peina está Retegui. Paulo Díaz, termina golpeándolo a Colidio. El árbitro lo va Pablo Díaz. Señores, lo regaló Pablo. Colidio, ahí va Colidio, se va. Colidio, 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 Colidio. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Tigre, señoras y señores, Colidio! Richardo se sentó con Vizcay, están analizando a quién poner. Primer cambio en el equipo de Martínez. Camiseta número 9 a la cancha, Proti. Se va el 11, Colidio. Gran partido, muy buen partido de Colidio. De Tigre, en realidad. ¡Gol de Tigre, neighborhoods, por el resto! ¡Gol de Tigre, Leadership! Gracias.